La miniserie Gámbito de Dama muestra el feminismo a través de una lupa de belleza, de naturalidad, de inteligencia y de perspicacia. La vida de la protagonista se asimila a una partida de ajedrez, pues cada pieza en desplazamiento contribuye a definir su destino de coronarse campeona en un mundo de corbatas y bombines. Beth Harmon es una chica joven, revolucionaria, magníficamente tenaz, pero sobre todo, brillante. En el desarrollo de la historia se hace hincapié en su ropa, en su género, en el hecho de que su forma de jugar se describa como varonil. Pero Beth es más que eso, es una persona que busca con ahínco el triunfo, está decidida en ser la mejor en su juego y no se dará por vencida hasta lograrlo. Un ejemplo de ello es la maestra María del Carmen Urias Palma, quien hoy nos acompaña en el estudio para hablar de feminismo, de lucha y de disciplina. Bienvenidas, bienvenidos a una emisión más de Cultura al Derecho. El día de hoy vamos a hablar de una serie que habla sobre el empoderamiento femenino, costos de éxito, discriminación de género, diversos aspectos que podremos revalorizar y entender con una mujer que es muy comprometida con los medios, que ha trabajado en diversos aspectos, en política, conoce la política y la verdad es que siempre nos da luz y es un placer tener el día de hoy a Carmen Urias para que platiquemos sobre todo en esta serie Gambito de Dama. Carmen, un placer tener el día de hoy aquí en tu casa en Cultura del Derecho desde la facultad. Muchas gracias, yo encantada Diego por estar aquí, por fin se nos hizo, qué bueno, muy afortunada de estar aquí contigo y compartiendo con tu auditorio. Queríamos tenerte en el programa porque la verdad es que esta capacidad de comunicación que tienes es maravillosa. Muchas gracias. Y hablar de esta serie, la verdad es que Gambito de Dama nos lleva a diversos puntos, ya lo decíamos, el empoderamiento, la discriminación, la época, además viene después también en este proceso de la Guerra Fría, esta lucha entre Estados Unidos y la URSS y también entender cómo vemos actualmente todo lo que se está llevando en el mundo, que no estamos tan alejados de eso, o sea, la verdad es que ver los contextos es importante, pero también entender que hay muchas cosas que no han cambiado. ¿Por qué elegiste esta serie? ¿Qué llamó de ti la atención? Y ya entrar en esos puntos tan importantes. Bueno, mira, esta serie está ahora sí que inspirada en Beth Harmon, que es su protagonista, y lo que más me inspiró de esta serie, aparte del ajedrez, que es un juego estratégico, y también te muestra, como bien lo mencionaste, diferentes contextos. Sí, una mujer que empieza a desafiar en un juego como el ajedrez en los años sesentas, un mundo de hombres, sin ella tener en cuenta realmente que estaba en un mundo de hombres, y creo que eso también ayuda mucho a que uno como mujer no se sienta menos cuando podrías estar o estás desenvolviéndote en un ambiente de hombres. Esa seguridad interna que muestra a la protagonista es muy interesante y realmente creo que hasta inspiradora en muchísimos sentidos. Y el tema de la estrategia, pues, ¿qué te digo? Yo hago comunicación política desde el canal del Congreso, comunicación política digital, y el tema de la estrategia, almuerzo, cómo y ceno con él, o sea, nada de lo que ustedes puedan ver, por ejemplo, en las redes sociales del canal, está a la y se va, ¿no? Todo lleva una estrategia y ahí me hizo clic también esta serie. ¿Te sientes identificada con el personaje? Sí, claro, por supuesto, sobre todo en el costo que tiene una mujer joven, exitosa, de andar en las grandes ligas. Sí, sí hay un costo, o sea, el costo de las personas competitivas, lo que dejan de lado por profesionalmente, por decirlo así, cumplir sus sueños. Ha habido, y de pronto me llega a la mente, que generalmente los hombres, entrando en este privilegio que se tiene, pues no teníamos esta decisión de vida personal con vida profesional, ¿no? O sea, incluso si a uno le ofrecían, quiere ser director de, decía, pues sí, adelante, ¿no? Y muchas veces las mujeres, y no ha cambiado, toman esta decisión también en torno a su vida personal. ¿Cómo ves tú esta parte en la cual siguen rompiéndose con estos estereotipos y sigue rompiéndose con estas barreras que aún existen? O sea, los cargos en la realidad es que siguen siendo ocupados por hombres y estos cargos que llegan a las mujeres es un gran compromiso y cuestionadas muchas veces, ¿no? Claro, fíjate, algo que sucede en el medio o que no se dice es que las mujeres jóvenes que llegamos a un cargo público, llegamos a demostrar. Y los hombres no llegan a demostrar. Eso es una realidad. Entonces, uno de mis compromisos ha sido ir rompiendo esa barrera de llegar a demostrar como tal, sino llegar a trabajar y hacer para lo que te preparaste. Y créeme que la presión en uno cambia por completo porque es una manera de ver la función pública de diferente manera. Obviamente hay que tener sus credenciales, para mí la academia es muy importante. Yo soy una licenciada en Derecho que tiene dos maestrías. O sea, creo que el tema de la academia lo debe uno de consolidar, de irlo teniendo presente. Pero también el desarrollo en el trabajo y el dar resultados, seas hombre o mujer, es lo que te va a mantener donde estás. Esta serie vemos también el tema del feminismo. De alguna manera lo vemos en ese contexto y ha ido evolucionando, ha ido cambiando, se ha ido despertando de alguna manera. ¿Tú cómo ves estos cambios que se han dado en los últimos años y cómo también ha surgido esta posibilidad de que las mujeres... Porque, claro, este tema de discriminación ha existido siempre. Esta lucha de poder ha existido siempre. Y decían a veces, es que a las mujeres no les interesa la política. No, pues no es que no les interese la política, simplemente es que los espacios eran para los mismos, era exclusivamente para los hombres. Entonces decían, se alejaban, pero porque no habían estos espacios. Y ha habido este cambio, incluso vemos un congreso paritario, que tú ya lo ves. Un por ciento paritario. ¿Cómo ves todos estos cambios que se han llevado acá? Mira, yo lo veo bien en cuanto al avance. O sea, se ha avanzado. Nadie puede decir que no se ha avanzado en el tema de paridad, en el tema de reconocimiento de los derechos. Sin embargo, es un camino, pues lento, Diego. Tan lento que hay que cambiar culturas de generaciones. Y digo, desgraciadamente tenemos el tema de los feminicidios. O sea, si tuviéramos otra cultura, esto no estaría sucediendo en el país. Eso es una cosa que hay que tener clara y que es lamentable, ¿no? Pero en algunos otros aspectos está un poquito más dominado. El tema de la función pública, del poder legislativo por primera vez 50-50. Bueno, no, creo que ahorita son más mujeres, más legisladoras que legisladoras, por lo menos en Cámara de Diputados, por una o dos. Pero bueno, pues ganar es ganar, dicen por ahí. Y yo creo que se ha avanzado. Sin embargo, también creo que muchas mujeres en algunos aspectos tienen ahí el tema del machismo inmerso. Y creo que eso también es algo que se debe poner en la mesa para trabajarlo como mujeres para poder empoderar y apoyar a las demás mujeres. Porque si te topas con una mujer machista, ¿qué te digo? Te topas con una pared de concreto. No avanzas. A mí me ha tocado, en lo que llevo de funcionaria pública, que he sentido mucho apoyo de los hombres. O sea, la verdad es que hay muchos funcionarios públicos que tienen ya muy, ¿cómo te diría? Están abiertos a este tema del feminismo. Lo entienden, lo comprenden y lo apoyan. Yo creo que ahí vamos avanzando. Pero eso también lleva como responsabilidad no convertirnos ni tener actitudes machistas en ningún sentido. Porque si no, el trabajo que están haciendo las demás mujeres, nuestras legisladoras, pues no va a prosperar. ¿Cuáles son los retos en la política para las mujeres? Pienso yo que es en la toma de decisiones. A mí me gustaría ver juntas de coordinación política presididas por mujeres en las dos cámaras. O cuya mayoría sea de mujeres, ¿no? ¿Por qué no? Yo creo que en la toma de decisiones es donde sería interesante ver este ejercicio del empoderamiento femenino, ¿no? En los tiempos en los que tengan que ser, pero ojalá sea pronto. Ámbito de dama, ¿cuáles son las características que también encontramos en esta protagonista regresando a la serie? Y sobre todo en esta figura también de ser víctima, porque también la vemos como víctima de su madre, ¿no? Entonces estos roles que también se van jugando dentro de la sociedad y que nos reflejan algo que día a día se vive y que cuando vemos este papel nos damos cuenta que surge en muchos aspectos en los cuales las madres abusan y hay un tema de abuso contra sus hijos. Claro, fíjate que esto que dices es muy interesante, pero yo quisiera verlo desde otro punto de vista. Y es que no tiene, esta serie te enseña que no tiene nada que ver si tienes apoyo o no de tu familia, porque estamos hablando de una protagonista que es huérfana y que gracias a una institución privada como es un orfanato, logra encontrar un hobby que la hace ser competitiva en el mundo. Y ahora sí que en el mundo, ¿verdad? Porque llegó hasta el campeonato mundial. Entonces yo creo que esta serie te enseña que no se trata de en qué familia naciste, no se trata si eres, si no tienes las mismas condiciones que los demás o económicas, sociales, académicas. Creo que querer es poder y que cuando encuentras eso que te hace feliz, de ahí eres para seguirlo ejecutando y, ¿por qué no?, dar un aporte al mundo o a las instituciones. El papel de los maestros, el papel de los formadores, el papel, ¿cómo lo ves esta parte también? Lo veo vital. Fíjate que el papel de los mentores en la vida de todas las personas yo creo que es fundamental y yo le sugiero a los que nos están viendo que son jóvenes, chavos, que si encuentran un mentor, alguien que los apoye, que los guíe, sobre todo le hagan caso, porque a fin de cuentas tienen más horas de vuelo que nosotros. Yo, por ejemplo, te lo puedo decir. Mis mentores siempre han sido mayores que yo, ¿no? Obviamente el apoyo de mis papás siempre ha sido lo que ellos me puedan aportar a mí, pues lo tomo en cuenta. Pero en el medio público, esos mentores que he tenido han sido realmente una luz en mi camino para saber bien qué es ejecutar, qué no, por dónde irme, etc. Entonces el papel de los mentores es fundamental. Y ella, pues bueno, tiene un mentor que le mete esa espinita por ser la mejor, ¿no? Claro, y eso creo que es un papel muy importante, tanto cuando uno está recibiendo esa información y existe una responsabilidad enorme después de también continuar con ese camino y después volverse mentor bajo esa enorme tarea que se tiene en la vida. Así es. En ese ciclo que existe. Vamos a un corte y regresamos. No se vayan, están en Cultural Derecho. Estamos de regreso en Cultural Derecho platicando de esta serie Cambito de Dama con Carmen Urias. Carmen, ya hemos transitado en entender todo lo que se ha llevado dentro de la misma, el papel de la mujer. A mí me gustaría que también entramos al tema de la comunicación, la importancia que tiene la comunicación, la publicidad. Y en ese sentido, el tema de la propaganda. Tú te toca seguramente ver en este movimiento político el tema de la propaganda y lo vemos en cómo se maneja la propaganda y el uso que se le puede dar a la misma, en este caso en la Guerra Fría, pero pues también en la actualidad. ¿Qué esta escena o esta parte? ¿Qué nos podrías comentar de la misma? Fíjate que es muy interesante cómo a las personas talentosas cuando los países o los gobernantes se dan cuenta que tienen cierta influencia sobre otras naciones, la utilizan. Y me parece que ese fue el caso exacto de lo que pasó con Beth. Ella pide apoyo al gobierno de su país, en este caso de Estados Unidos, para ir a Rusia, en este caso la URSS. Y le dicen que no, que no hay dinero, pero que le ponen a una persona que la va a cuidar. Entonces, cuando sale de la primera partida de Hedrez Bet ahí en Rusia, y hay cinco mujeres para pedirle un autógrafo y después vemos otra escena y ya son 10 y ya son 20 y hasta que se hace una multitud tremenda. Estados Unidos se da cuenta, a través del vigilante que le ponen, que puede incidir de cierta manera en la comunidad de aquel país. Y ya cuando se da el desenlace final que van camino al aeropuerto, quieren utilizar a Beth como propaganda, que le dice, oye, vamos a llegar a Estados Unidos, pero tienes ABCD de reuniones. Y esto a mí, Diego, me hizo ver cómo no importa la época en la que te toque vivir un tema así, pero los gobiernos suelen hacer eso. Y no voy a decir que está bien ni que está mal. Sin embargo, creo que también es un poco egoísta que las instituciones de gobierno no apoyen como tal a sus deportistas, a sus académicos, a sus estudiantes, para verlos triunfar en el mundo. Creo que ahorita, y sobre todo ahorita, creo que también hay un tema de desconocimiento hacia hasta dónde pueden apoyar o no. Por eso te decía, no se trata solo de un tema de la Guerra Fría. Lo ponemos en contexto de la serie. Pero sí creo que se me hizo muy chistoso ver cómo ya cuando había ganado y ya era muy famosa, ahora sí decide el gobierno estadounidense agarrarla como bandera. Quiero entrar al tema de la polarización. ¿En México existe polarización? Aprovechando esta parte figura de que sí, existía una Guerra Fría, en la cual eran dos bloques completamente distintos. Esto es el capitalismo contra el socialismo. En México siguen estas ideologías, o en el mundo creo que también existe una pérdida de ideologías que realmente poder decir este es socialista o este es capitalista. Esa es una crisis ideológica que realmente está en el mundo. Pero me gustaría hablar sobre este tema. En México hay polarización y cómo se ve la polarización. Sí, yo creo que el que diga que no hay polarización simplemente vive en nuestro país, no vive aquí, claramente. Y más que un tema, como bien dijiste, de ideología, creo que es un tema de actitudes, ¿no? Y ahorita el contexto tanto político como social, que se vino la pandemia y en todo el país y en todo el mundo nos afectó a unos en mayor o en menor escala, creo que eso también, las situaciones emocionales, económicas, intelectuales, han estado haciendo en los últimos años que agarre ahora sí que cada quien bandos, ¿no? O estás aquí o estás acá, pero no puedes estar en medio. Y creo que eso también es un error, porque a veces estar en medio te permite saber para dónde moverte en ciertos temas. Yo creo que el tema de los extremos, al menos en un país como México, no abona nada ni a la democracia ni al desarrollo del país, porque no solo somos tú y yo los que nos están viendo. Ahí vienen generaciones detrás de nosotros. Ahí vienen niños, ahí vienen adolescentes que en algún momento van a estar en nuestras condiciones, pero no sabemos si realmente van a ser las mismas académicamente hablando, económicamente hablando, inclusive en el medio ambiente, ¿no? Entonces yo creo que sí, ahorita hay un bastante. ¿Será aquí en ciertas cualidades para jugar ajedrez, como para realizar algún deporte? ¿Cuáles serían las cualidades que tendría que tener un político mexicano? Yo creo que es la disciplina y la resistencia en lugar de velocidad y en algunos aspectos mucha gente dice, no, es que si no llego en un año a tal cargo político, pues ya no llego. Y a mí me ha tocado escuchar a jóvenes que cuando me ven que ando con los legisladores en foto o platicando con ellos para algún proyecto del canal, dicen, es que yo quiero hacer eso y a veces lo ven como muy fácil y qué bueno, digo, eso también es un punto bueno que se vea tu trabajo, que lo haces como fácil, pero esto es carrera de disciplina y de resistencia y no de motivación, porque la motivación se acaba. La motivación te dura unos días, unos meses o un año, unos años, pero la disciplina es, aunque no estés motivado, pararte a hacerlo. Entonces, eso ya es lo que te diferencia de los demás. Ahorita que decías esta figura de que uno ve al senador, al diputado, la foto, de alguna manera los hemos visto como algo a veces inalcanzable, ¿no? Esta sorpresa de guau, y ellos tienen que estar cercanos de alguna manera y esta capacidad de comunicar y en los últimos años hemos visto que ha cambiado esta posibilidad de comunicar, es decir, ya no es verlo dando sus discursos y no es verlo paseándose en la camioneta y compartiendo con sus colegas, intercambiando la botana, ¿no? Que lo hemos visto con algunos políticos. Ha cambiado la forma de comunicar, pero lo importante es saber hacerlo, porque quizá alguien lo quiera repetir y no hacerlo. ¿Por qué es importante la comunicación política y estar bien asesorados para no cometer errores de estoy, voy a meterme a TikTok y esto va a funcionar, voy a bailar, voy a bailar y esto va a pegar y de pronto darse cuenta que no, no están sabiendo comunicar. ¿Por qué es importante la comunicación con la política? Fíjate que ahora con las redes sociales, que te digo, yo trabajo en eso desde el canal del Congreso, he podido ver que se ha menospreciado mucho la labor del consultor o del especialista, pongámoslo así en términos generales, el especialista en comunicación política y creo que eso va a tener un costo tarde o temprano. Mira, una cosa es ser famoso, otra cosa es ser un político reconocido en su función legislativa o de gobierno y otra cosa es querer generar intención de voto a través de redes sociales. Entonces, yo creo que muchos quieren hacer un mix de esto que te digo y creo que esas diferencias que a lo mejor pueden sonar muy obvias no las ven. Entonces, a veces el político sale o lo quieren hacer muy gracioso y muy chistoso cuando hay figuras que requieren una cierta imagen de respeto o una cierta imagen de institucionalidad, pero sí creo que deben de asesorarse y buscar siempre de acuerdo a sus objetivos qué quieren, hacia dónde van y desde ahí se traza la comunicación. Obviamente hay cosas que pueden salir con el día a día como bien dices tú, pues desde la camioneta ahí vengo, voy a tal lugar, en fin, detalles de comunicación más cercana que podemos hacer, pero todo lleva una estrategia siempre, o sea, es lo ideal al menos. Vamos a ir a un corte y regresamos, no se vayan, estamos en Cultural Derecho. ¡Suscríbete al canal! Neta, ¿te gustan los juegos? ¡Claro que me gustan, alebrije! Y dime, ¿cuál ha sido tu peor derrota en un juego? Pues ahora que recuerdo, aquella vez en que el árbitro, en un partido de béisbol, le dio el punto al otro equipo solo porque era amigo de su entrenador. Ah, árbitro, ¿eh? ¿Segura que estabas jugando béisbol? Ay, neta, a leguas se nota que no juegas. Mira, te voy a enseñar a jugar béisbol. Mira, agarra este bate. ¿Ese qué? Yo solo sé agarrar los libros de sus estantes. El palo ese de forma rara, ese como botella. Ajá, lo agarro y ¿ahora qué? Ahora voy a tomar esta pelota y la voy a lanzar a un costado tuyo. ¿Eres zurda o diestra? Soy Ernesta la neta, orgullosamente mexicana. Ah, quiero decir que si escribes con la mano derecha o izquierda. Pues fíjate que con ambas, así que tú lánzale. Bueno, ahí va, ¿eh? Ay, oh, agárralo bien, ¿qué no te dije? Se me fue de las manos, ¿no me dijiste que tenía que sujetarlo con fuerza? Pues lo hubieras agarrado bien. Yo solo agarro fuerte mis sueños. Estamos de regreso en Cultura al Derecho platicando sobre esta serie Gambito de Dama, pero sobre todo sacando otros elementos que son importantes y además aprovechando nuestra invitada Carmen Urias. Carmen, ¿qué te gusta hacer en tus tiempos libres? ¿Qué te gusta hacer en tu trabajo? Mira, en mis tiempos libres me gusta ir a cafecitos, ir a tomarme un café con una buena plática que me relaje, que no sea de chamba, eso me gusta mucho. Y en el tema profesional, a mí lo que me gusta, Diego, es transformar la comunicación digital de las instituciones. O sea, eso es lo que me apasiona, eso es lo mío. Ahora sí que para eso me he preparado, he ido aprendiendo estos años también, pero es lo que me gusta, mejorar la comunicación institucional digital de las instituciones que tengamos. Joven y mujer, ¿has vivido discriminación por estos dos factores? De hombres no, y discriminación como tal no, pero han habido ciertas actitudes, dos, recuerdo perfectamente, de mujeres mayores que sí como que trataron ahí de desanimarme, tal vez, ¿no? Una me dijo, tú no vas a poder con ese cargo, así textual, y la otra había solicitado una cita para reunirse conmigo por un trabajo que estaba yo haciendo, una campaña digital exitosa, y cuando me ve me dice, ah, tú eres, o sea, ya sabes, el barrido en la mirada de, ah, tú eres, entonces, por eso ahorita al inicio me refería a ese tipo de que las mujeres tenemos que dejar ciertas conductas, ¿no? Ciertas conductas machistas, porque a veces los hombres están de nuestro lado, ¿no? O sea, no son nuestros enemigos, pero a veces te puedes llegar a topar que una mujer de otra generación sea quien te bloquee, entonces, vayamos todas trabajando para eliminar ese tipo de cosas. Tenemos muchas jóvenes que ven el programa, sobre todo universitarias, universitarias que nos acompañan, y de pronto la pregunta es, quiero hacer política, ¿cómo me acerco a hacer política? Y sobre todo, ahora en esta especialización, en la comunicación política, que son pocos los que se han dedicado a este tema, que es un nicho importante, ¿qué mensaje les darías a aquellos que les empiece a traer la política pero digan, a mí no me interesa ser el candidato, sino me interesaría estar detrás y hacer todo el tema de la comunicación? Bueno, primero que nada les recomiendo que estudien y que se preparen, la academia es fundamental, en México hay muy buenas instituciones como la UNAM que permiten de alguna manera llevar y esos conocimientos hacia ustedes, entonces esa sería la primera, digo, que se capaciten, que puedan inmiscuirse en el tema académico de la comunicación política y el otro, pues que sigan a su corazón y a su cabeza porque a mí me tocaba que mucha gente me decía, no, es que no es por estudiar o no es por ahí, ojo, también puede ser que lo suyo no sea meterse al tema de la comunicación política, porque hay muchas circunstancias, sin embargo, a mí me decían y yo, como que me preguntaban ¿por qué? No, por ahí no, vete por acá, vete por este otro lado y yo siempre seguí mi instinto, lo que yo sentía y creo que eso me ha llevado a estar donde estoy y de alguna manera mantenerme. ¿Algún mensaje con el que quieras cerrar? ¿Alguna reflexión con la que te gustaría terminar este programa? Sí, aprendan a pagar el costo de sus sueños. ¿Has pagado el costo de tus sueños? Sí, claro, y te lo comentaba ahorita, o sea, el tema de las vacaciones, de dedicarle más tiempo, de hacer lo que otros no hacen o que la mayoría no hace para vivir mi sueño. Y estás cumpliendo tu sueño. Así es. Es maravilloso eso, al final, estas historias, porque somos resultados de nuestra vida, somos resultados de nuestras historias, de nuestras experiencias, de errores y fracasos y de decisiones. Así es. Carmen, muchas gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias a ti, a todo tu auditorio. Muchas gracias a ustedes por acompañarnos en una emisión más de Cultura del Derecho. Los invitamos todos los martes también. Todos los martes estamos en Derecho a Debate en Radio UNAM a las 4 de la tarde en 96.fm. Que tenga buen día. a la tarde. ¡Suscríbete al canal!